Edil Departamental por el Partido Colorado afirma estar preocupado por la falta de cristalinidad en todos los hechos delictivos e ilícitos que ocurren en la Intendencia de Artigas y la falta de honestidad en las autoridades comunales, especialmente en el gremio de funcionarios municipales. Bueno, nosotros estamos apenados realmente al sentir, al ver y a escuchar lo que a veces pasa a nivel municipal. Cuando se habla de cristalinidad, nosotros creemos que falta muchísimo para hablar de cristalinidad y menos de honestidad, salvo que se escriba sin H. Porque acá realmente lo que está pasando ahora es lamentable, debido a que hay una funcionaria en la cual ha sido acosada, ha sido asediada, ha habido aparentemente un abuso laboral y sexual y eso es imposible de permitir, de pensar que un jerarca pueda emitir o hacer, tener un acto de esa naturaleza. Por suerte, esto está pasando a la órbita penal para que se dilucide en ese ámbito. Nosotros igualmente preocupados a través de la Junta Municipal, estamos muy preocupados porque la Junta es el contralor de la Intendencia y cuando pasan estas cosas y vemos que el Intendente acompaña al acusado o a la persona a la cual se le está acusando de estos actos, que es un director municipal, realmente nos asombra, nos apena y nos preocupa. Y Máxime, cuando por ejemplo vemos el silencio de AEMA, supuestamente no han sido convocados, una irregularidad en ese caso de ser cierto. O sea, acá hay alguien que o falló o mintió, porque AEMA dice que no ha sido convocado y por eso nos tuvieron en creo que las tres reuniones que ya ha tenido la Comisión de Género. Y resulta que la propia Comisión dice que AEMA no ha participado. Entonces, no participó porque no fueron convocados, no participó porque no asistieron en un tema de esta profunda naturaleza, realmente cuando se habla de lo que es de género y cuando es acoso sexual o acoso laboral. No se puede dejar por acá. Creo que además la Junta tiene que participar en este tema, hablar, investigar, analizar y fundamentalmente si es la justicia, con más razón porque va a dilucidar. Pero acá no hay nadie, después de esto que es lo que está pasando, que pueda decir que no se haga nada. Acá hay que hacer una determinación de si hay responsabilidades de un lado o de otro. Si hay alguien que falta la verdad, se tiene que caer con todo el peso de la ley y no se puede temblar el pulso cuando se tiene que tomar una decisión. El pulso ya lo hemos visto que se tiembla mucho porque cuando el tema de las horas extra hay informes que avalan, hay informes que asesoran, que dicen que habría que haber cesado a ciertos funcionarios que han cometido alguna conducta delictiva y resulta que el intendente cuál fue lo que realizó, lo que hizo, traslado de oficinas. Simplemente aquellas personas que incurrieron en estos actos donde se tapó, se brindó más horas extra de las que correspondían. Bueno, el intendente en vez de cesarlo, como hay informes que inducen a ello, ¿qué hizo? Los cambió de oficina. Gracias. Gracias.